Y ya basta de estar administrando el dolor de la gente, porque no se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando, hay que actuar con la verdad, hay que decir la verdad. El Ejército Mexicano ya entregó toda la información que tiene sobre el caso Ayotzinapa. El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que los avances de las nuevas investigaciones se deben a los reportes entregados por la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, por lo que llamó a quienes acusan de ocultar información sobre la desaparición, presenten las pruebas. ¿Qué es lo que sucede con toda esa información que es por la que ellos salieron y que dicen que es por la que el Ejército se resiste? Son conjeturas, siempre ya ven cómo soy, digo lo que pienso, son conjeturas. Si ellos tienen elementos, pruebas, que las presenten. No se ha encontrado más y todo es puras conjeturas, por eso no les tengo confianza. A asesores tienen actitudes muy responsables. Dijo no tener información de que el Ejército tuviera labores de inteligencia sobre los normalistas previas a la noche de Iguala, como declararon integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Y reveló que cuando se dio la rebelión en la Fiscalía y se intentó dinamitar la investigación, una integrante del GIEI le pidió retrasar las órdenes de aprehensión contra exautoridades federales y miembros del Ejército. ¿Por qué lo dirían si hicieron la investigación y esa era su tarea, su objetivo? Porque yo hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos. Pero es muy raro porque también la del GIEI, una señora, me dijo a mí que necesitaban 90 días. Imagínense ustedes, con la red que yo considero de complicidades, llegaba hasta la Fiscalía, inclusive la red de complicidades que llegaba a la Fiscalía Especial, pues iban a fugar todos. No íbamos a detener nada, a nadie. Los exintegrantes del GIEI, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, emitieron una nota aclaratoria en la que instan a revisar los seis informes que presentaron para responder a los hallazgos con el rigor que requiere la verdad. Apuntaron que la verdad no se declara, se prueba, y que todas las afirmaciones que incluyen sus informes tienen sustento probatorio. En tanto, el presidente López Obrador no descartó que las acusaciones del GIEI encuentren camino porque, insistió, la investigación no se detiene y continuará hasta llegar a la verdad, saber dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y si es como ellos sostienen, y yo estoy equivocado, lo voy a reconocer, porque lo que estimo más importante en mi vida es actuar con honestidad. No soy un falsario. Nosotros no ocultamos nada.